AR9 Nuestras vidas cambiaron con la madurez Al tocar un timbre corriamos con rapidez Llegando sudados como un pez Ni el clima era nuestro juez Así fue nuestra niñez Dando por la manzana muchas vueltas Nos tropezamos con varias piedras Creyendo que teníamos mucha fuerza Por andar jugando a la guerra Todos éramos amigos en San Sebas Con el dolor secamos nuestros ojos Jugando hasta con los zapatos rotos Siempre juntos en manadas como lobos A nuestros padres los volviamos locos Esas anécdotas vienen en las fotos Dejando recuerdos en todos nosotros 50 al sur 50 al sur Ese fue el barrio que me vio crecer Nunca dejando de ser un niño Me jengueando bajo la lluvia con frío En las noches se llegaba con mucho filo Mientras las drogas iban de kilo en kilo Inocentes siempre vimos el barrio tranquilo Todos nuestros golpes fueron necesarios El sol y la luna fue nuestro horario Corriendo, brincando y bailando sin cansancio No sería infancia sin romperse un labio Nunca olvidaremos el barrio Tiempos que nos remueven el corazón Jugando al playstation en la habitación Todos juntos con emoción Viviendo una película de acción Haciendo travesuras por montón Momentos de felicidad y diversión 50 al sur 50 al sur 50 al sur 50 al sur Ese fue el barrio que me vio crecer Esta canción va dedicada A esas generaciones que Lograron disfrutar de su infancia Jugando en las calles Sini Ese fue el barrio que me время Que Bronraron debido a la oliva